Hey, ¿qué tal YouTube? Fallout es una de las franquicias de mundo abierto más importantes del mercado. Bueno, no solo de mundo abierto, de los videojuegos en general. Tiene una base de fans muy grande. El juego salió por primera vez en 1997 y esta semana, específicamente el 10 de noviembre, entrega Fallout 4, que si bien no es el cuarto juego de la serie, sino el octavo, tomando en cuenta los juegos como Fallout Tactics y Fallout Shelter, es la cuarta entrega de un mundo enorme y lleno de posibilidades. Personalmente soy un fan de la serie y lo he jugado desde la segunda entrega, así que estoy muy emocionado por él. De hecho, estaré subiendo gameplay en mi canal Robot Master. Y bien, sin más introducción, veamos 10 cosas que debes de saber sobre Fallout 4 antes de jugarlo. Bienvenidos a Cultura Videojuegos. Bien, vamos a empezar. Destapa tu Nuka-Cola y prepárate para aprender sobre Fallout 4. Escenario en el que se desarrolla. Si has jugado antes Fallout, sabes que se desarrolla en un ambiente post-apocalíptico. En las antiguas entregas del juego, empezábamos dentro de nuestro Vault o nuestro refugio. Pero en Fallout 4 no va a ser así. Fallout 4 va un poco más atrás para mostrarnos el momento cuando la guerra nuclear se desata. Al momento de crear nuestro personaje, escogemos cómo luce y un empleado de Vault-Tec nos pide llenar un formato para asegurar nuestro lugar en el refugio, que se supone se utilizará en caso de una catástrofe. Y es ahí cuando empieza la guerra nuclear que en el universo de Fallout tomó solo dos horas para eliminar la gran mayoría de la vida en la tierra, dejando solo unos cuantos sobrevivientes. En esta ocasión somos un miembro de Vault-111, un refugio para este apocalipsis nuclear, y surgimos de este refugio 200 años después de la caída de las bombas. En ocasiones pasadas, el juego se ha desarrollado en ciudades como Washington y la nueva ciudad de Vegas, o New Vegas. En Fallout 4 nos encontramos en una versión destruida de Boston. El modo de juego. Fallout es un juego que le da libertad total al jugador. Tienes la libertad de ir a donde quieras y cuando quieras y hacer lo que se te dé la gana dentro de los límites de las opciones del juego, por supuesto. Así como este, varios aspectos de las entregas pasadas forman parte del juego, como el tan gustado Bats, el modo de disparo que te deja elegir dónde poner el proyectil para causar más daño. El tener un perro también es parte del juego. Le puedes dar órdenes como investigar áreas nuevas, recoger recompensas y pelear contra enemigos. El Pip-Boy es también parte del juego. Incluso la versión coleccionista incluye una versión de tamaño real, el cual es básicamente nuestro menú de pausa e inventario. La adición más notoria a Fallout 4 es la habilidad de crear cosas. Incluso puedes crear tu propia casa. Y al igual que en Skyrim, otro juego de Bethesda, puedes crear armas y armadura. Tomando en cuenta lo bueno que es el sistema de crafting de Skyrim, podemos esperar una mejora en Fallout 4 de una manera excepcional. Las voces. Por primera vez, tu personaje cuenta con diálogos. Todo el juego. Todas las opciones que selecciones. Es decir, existen diálogos para todo el desarrollo de la historia del juego. Todd, Dios Howard, anunció que se grabaron cerca de 111 mil líneas, más de las que se grabaron para Skyrim y Fallout 3 juntos. Y si has jugado Skyrim, sabes que es un juego que cuenta con muchísimos diálogos. Acompañantes. Otra vez, un concepto que se ha manejado anteriormente, y no solo en Fallout, sino también en The Elder Scrolls. Los acompañantes, sin embargo, a diferencia de en Skyrim, por ejemplo, no pueden morir. Además, serás capaz de establecer una relación amorosa con tu acompañante, independientemente de su género. Los acompañantes confirmados por Bethesda son Codsworth el Robot, Preston Harvey, la reportera Piper y claro, el icónico pastor alemán. Sistema de mejoras. El sistema de level up es parecido a los juegos anteriores. Al iniciar el juego tendrás una serie de puntos que debes de distribuir entre tus siete características base, o como se llaman en el juego, Special. Las cuales son Fuerza, Percepción, Aguante, Carisma, Inteligencia, Agilidad y Suerte. Sin embargo, Bethesda anunció que el sistema de perks tendrá una peculiaridad. Los perks son puntos a distribuir entre diferentes habilidades. Generalmente, cada característica te da nuevas habilidades de las cuales escoger. Estas habilidades te dan la posibilidad de hacer más daño o sacarle más provecho a lo que recolectas. Una diferencia enorme que se va a ver en Fallout 4 es que cada una de estas habilidades va a tener un mini árbol para poder mejorarla, lo cual va a hacer el sistema de niveles mucho más complejo y a la vez más entretenido. Esto es algo totalmente nuevo no solo de la saga, sino de Bethesda en general. Niveles. Al explicar el punto anterior te preguntas, ¿cuántos niveles se va a poder subir en Fallout? Pues para responder esta pregunta, Bethesda anunció que no existirá un tope de nivel, por lo cual puedes llegar a ser tu personaje tan fuerte y tan completo como tú quieras antes de terminar el juego, que hablando de terminar el juego, tampoco va a existir tal cosa. Es decir, no vamos a pasar de un punto que nos impida el explorar la zona que pasamos por alto para terminar alguna misión. Siempre podemos volver a explorar y obtener los beneficios que esa zona pudo haber traído para nuestro personaje. Esto es un punto muy importante para el tiempo del juego ya que lo extiende considerablemente respecto a otras entregas y que te puede llevar a invertir cientos y cientos de horas en el juego. Clima. En otros juegos de Bethesda, hemos visto el cambio de clima y los hemos dado por hechos. Sin embargo, en Fallout 4, el clima va a ser capaz de afectar el modo de juego. Tormentas de radiación que afectan a tu personaje es un ejemplo. Habrá que esperar a ver si existen cosas como inundaciones, tornados o algo por el estilo, pero es una adición muy interesante al juego. Una aplicación para tu smartphone para acompañar el juego. Existirá un soporte de doble pantalla, lo cual significa que saldrá una aplicación para tu smartphone o tablet la cual servirá básicamente como tu Pip-Boy. De hecho, el Pip-Boy lanzado con la versión especial del juego funcionará insertando tu smartphone dentro de él para poder acceder a los datos de los menús e inventarios directamente desde tu antebrazo. Si no alcanzaste la versión especial, aún puedes hacerlo desde tu celular con esta aplicación que saldrá. Requerimientos del sistema. Ok, hablemos primero de la PC, que personalmente es la plataforma en la que yo lo voy a estar jugando. En cuanto a tu Windows, debe de ser 7 o más actual, pero una versión de 64-bit. Las versiones de 32-bits no van a funcionar con este juego. Debes de tener un Intel i5 de 2.8 GHz o un Phenom de AMD de 3.0 GHz como mínimo, y un i7 a 3.6 GHz o un AMD FX 9590 a 4.7 GHz para poder jugarlo en los settings más altos. Necesitarás 8 GB de memoria RAM, 30 GB de espacio en disco duro, y esto también aplica para Xbox One y PlayStation, debido a que en Xbox Live se anunció que el tamaño de la instalación es de 28.42 GB, y podemos esperar lo mismo para PlayStation 4, pero una vez instalado el primer parche, el juego y el parche tendrán un peso sumado de 41 GB, así que ve haciendo espacio en tu consola o en tu computadora para este juego. Y por último una tarjeta de video NVIDIA GTX 550 y una AMD Radeon HD 7820 de 2 GB o equivalente como mínimo, cuando digo equivalente me refiero equivalente en las tarjetas, y una NVIDIA GTX 780 de 3 GB o una Radeon R9 290X de 4 GB como máximo. Claro que si tienes una tarjeta que tenga mayor performance que estas, vas a poder correr el juego sin ningún problema. Como último punto dejé el que me impresionó más, incluso para mí que juego en PCs. Sabemos que los mods son algo que puede alargar la vida de un videojuego de manera considerable y además mejorarlo muchísimo. De hecho, el gameplay que estás viendo es de mí jugando Fallout 3 en mi PC, con muchos, muchos mods. Aquí están los mods que estoy utilizando. Bien, pues Fallout 4 va a soportar mods de manera nativa, lo cual es impresionante, pero aún más lo es el hecho de que estos mods van a estar disponibles también para las consolas. Esta es la primera vez que esto sucede y trae al territorio consolero una de las cosas que los jugadores de PC presumen más, y que gracias a Bethesda, va a estar disponible para todos en Fallout 4. Espero que más juegos sigan esta línea y permitan estas modificaciones que aumentan el valor de rejugabilidad de los juegos que amamos considerablemente. Y bien, estos fueron 10 puntos que debes de conocer de Fallout 4 antes de jugarlo, o mientras lo juegas, o si no lo vas a jugar, no importa, debes de saberlo. ¿Estás emocionado por Fallout 4? Házmelo saber en la zona de los comentarios. ¿Jugaste Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout Tactics, Fallout Shelter, que es el más nuevo, o, como yo, tienes jugando desde Fallout 2 o Fallout 1? En lo personal, este juego, y de hecho no solo este juego, sino Bethesda, es mi casa desarrolladora preferida. Me encanta The Evil Within, lo que hicieron con Doom, The Elder Scrolls, y por supuesto Fallout. También, ¿por qué no me dejas en la zona de los comentarios cuál es tu casa desarrolladora favorita? Igual y puedo hacer un video sobre ella. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. También puedes suscribirte a mi canal para ver más videos como este, o videos sobre noticias en el mundo de los videojuegos. Además, suscribirse me ayuda mucho, ya que es la mayor motivación para hacer más contenido. Si andas por Twitter, Instagram o Facebook, puedes seguirme en mis redes sociales. Eso es todo por esta ocasión, nos vemos la semana que entra con otro video. Recuerden que yo soy Alex, esto es Cultura Videojuegos, y ustedes son más geeks que antes. ¡Suscríbete!